No es conservador o liberal o por la religión No es por comprensión humana o por puntos de opinión No es idea o política, prestigio o poder El asunto es el mensaje que es mejor creer Es por la cruz, es por la sangre que el Dios me limpia a mí Y me ascendí de al fin el nombre es De Jesucristo y su poder para salvar En esa cruz es por Jesús Podemos cambiar la teología y no vivir la delirio Justificar nuestra tibieza y predicar de libertad Alterar poderos, nuestra convicción Adaptar la estatus social Pero nunca el Evangelio O el poder de la verdad Es por la cruz, es por la sangre que el Dios me limpia a mí Y me hace libre al fin el nombre es De Jesucristo y su poder para salvar En esa cruz En esa cruz No es suficiente mi concepto Pero sí su grande amor El precio que el Dios me limpia a mí El precio que debí pagar El precio que debí pagar Él lo pagó Por mis encaradas por la cruz Es por la cruz Es por la sangre que el Dios me limpia a mí Y me hace libre al fin el nombre es De Jesucristo y su poder para salvar En esa cruz Es por Jesús Es por Jesús Es por Jesús Es por Jesús En esa cruz Sí Señor Sí Señor Sí Quiero expresarte estas palabras Y salen de mi corazón Concesiones y alabanzas Yo sé que el agua necesito El alimento y el vestido Más mucho más Más mucho más a ti mi Dios Tú Tú Más que todo Tú Jesús Más que a nadie a ti Señor En mi vida una Calidad Tú Tú Ningún otro Dios Sólo Tú Habitando en mí por siempre Quiero Quiero dar a toda gente Quiero dar a toda gente De tu amor y de Dios Quiero servirte sólo a ti Que nadie ocupe tu primer lugar Yo quiero andar en tu verdad No sólo servirte de palabras Yo quiero que tú seas mi dueño Quiero amarte con empeño Yo quiero ser como eres tú Tú eres solo tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente. De tu amor y de tu luz, tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente. De tu amor y de tu luz, más que a todo tú, Jesús, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. Dios y de tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu luz, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu amor, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. De tu amor y de tu amor, más que a nadie en ti, Señor, en mi vida una realidad. ¡Ven! 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 ¡Los salvados cantan! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Venga! ¡Venga! En un marginado barrio, víctima de soledad, sin amigos ni familia, sin cobijas, sin hogar, solo se le escuchó decir No quiero morir, no, no Era un crudo y frío invierno, hacía frío más y más Él estaba allí muriendo, no tenía quien llamar, mas alguien se ofreció para ayudar Dijo no temas, ven a mi casa que seguro tú estarás Eso se llama valor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio Y con sinceridad, siempre brindar cariño Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto No es casualidad, quiero que sepas, debes amar Ya la hora ha llegado, el desfile listo está Todo está indecorado, para siempre se dirá Y miraron que eterno será su amor, y nunca separación No, 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 no Han pasado veinte años, en un lecho enfermo está Y su vida se está lleno, él siempre a su lado está Estoy aquí, y por siempre estaré Mi amor no te vas, pronto yo sé que tú estarás muy bien Eso se llama amor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio Y con sinceridad, siempre brindar cariño Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto No es casualidad, quiero que sepas, debes amar El amor no es un cuento de estrellas y nada más Es sacrificarlo todo y mucho más Fue mostrado allá en la cruz cuando el Padre dio a Jesús su hijo Para nuestras vidas santas Él es ejemplo de amar pues se necesita tanto No es casualidad quiero que sepas que Él es amar De desarmar Música Música Mis días cortos son Música 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 La violación En todo corazón Me la ofrezco a ti Amigo fiel Por lo que hiciste tú en mí Pues cuando él comprendió Que el precio te iba a pagar Decidió cumplir mi mal Brindando del cielo No tengo ya que perder Mi suerte Te puedo decir Caminando solo y sin rumor Y él vendiendo solo en ti Yo sé si solo estoy Batallas perderé Siempre corriendo Pero sin ganar Si no es por tu amor Siempre corriendo Pero sin ganar Si no es por tu amor No tengo ya que perderé No tengo ya que perderé No tengo ya que perderé Cuando él se prepara Como artista a trabajar Tan Dios o es nuestro Dios Hay de lámparos Truenos y se muestra su poder Tan Dios o es nuestro Dios Cuando toma decisiones No lo hace sin razones Su plan demostró Cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca Y es mejor que tú lo creas Pues tan Dios o es nuestro Dios Tan Dios es para mí Dios o reina Desde los cielos Su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Tan Dios es para mí Dios o reina Desde los cielos Su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Cuando el cielo estaba En completa oscuridad Tan Dios o es nuestro Dios Con su voz en un instante Las estrellas él creó Tan Dios o es nuestro Dios Su juicio y su ira Cayó sobre todo más Su misericordia y amor Allá en la cruz Yo espero que nosotros Nunca más nos olvidemos Que Dios o es nuestro Dios Tan Dios o es para mí Dios o reina Desde los cielos Con su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Tan Dios o es para mí Dios o reina Desde los cielos Con su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Tan Dios o es nuestro Dios Tan Dios o es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Tan Dios o es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso Con su poder y amor grandioso Es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios No hay amor como el de Dios, nadie me mostró tanta compasión, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie me amó como el de Dios, nadie me amó como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie me amó como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor que me perdonó, es el amor que me perdonó, es el amor que me perdonó. No hay amor como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor que me perdonó, es el amor que me perdonó. Es el amor eterno amor de Dios. Es el amor eterno amor de Dios. Es el amor eterno amor de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor eterno amor de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor eterno amor de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor eterno amor de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor eterno amor de Dios, nadie dio lo que Dios entregó. Es un amor eterno amor de Dios. Es el amor eterno amor que Dios entregó. Es el amor uno, nadie dio lo que Dios termina lo que Dios entregó. Y underpéite en Él porto con sus trampa. Es el amor eterno amor de Dios que haya libido, nadieennial. Al finalhol ganó, nadie dio lo que Dios entregó. Y entre sus cerdas tienen uno mismo que Dios entregó. el amor, nunca cual tuyo existe mejor, le pido al cielo la dicha de aquí, que seas siempre feliz. Madre, tu vida me ha dado amor, risa, ternura, amor que es de Dios, y yo olvidaré, amor que siempre tendré, y nunca en el mundo encontraré, y nunca en el mundo encontraré, y nunca en el mundo encontraré, y nunca en el mundo encontraré. Tal como soy de pecador, sin otra fianza de tu amor, a tu llamado, vengo aquí, cordero de Dios, venga aquí. El servicio ya está terminando, el coro está cantando, tal como soy, así como entoran la canción. La gente del altar, se arrodillan para orar, algunos están en busca, ser perdonados por su peca, algunos están peleando, la batalla está a ganar, es tiempo ya de entregarse al Señor. Ven, acércate al altar, ven acércate al altar, ya no tienes que cargar esas heridas jamás, a una luz en la luz, a una luz en la oscuridad, y un amor que es verdad, y un amor que es verdad, Cristo espera, Él espera por ti, y ven pronto, la puerta se ha de cerrar, ven acércate al altar. Mi padre está orando con su hijo, la madre los acompaña, dando gracias a Dios, un hombre está parado, llorando, contando su pasado, que ha tenido años atrás. Corazones hoy se rinden, y hay vidas transformadas, aquellos que lo aclaman, nunca serán igual, Es tiempo ya de entregarse al Señor, ven acércate al altar, ven acércate al altar, ya no tienes que cargar esas heridas jamás, hay una luz en la oscuridad, y un amor que es verdad, Cristo espera, Él espera hoy por ti, ven pronto, la puerta se ha de cerrar, Ven acércate al altar, ven acércate al altar, ya no tienes que cargar esas heridas jamás, Ay la luz en tu cuerpo, ven puesta, nunca serán igual, Ven acércate al altar, ya no tienes que cargar esas heridas, Ven, y no lo pienses más, ven, acércate al altar. Ven, y no lo pienses más, ven, acércate al altar. Ven, y no lo pienses más, ven, acércate al altar. Ven, y no lo pienses más, ven, acércate al altar. Llena nuestra alma, mora en mi vida, haz lo que debes hacer, usa ahora tu poder, revíveno Señor. A tu obra en nuestro ser, influye con santo poder, revíveno Señor. Toma nuestra voluntad y hazla tuya nada más, revíveno Señor. Ven a nuestra alma, mora en mi vida. Haz lo que debes hacer, usa ahora tu poder, revíveno Señor. Revíveno Señor. Amén. 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 Listo bien, esto es cierto Porque lo ha dejado escrito Siempre fiel a su promesa Por los suyos ya regresan ¡Vete ya! ¡Vete al Señor! ¡Vete al Señor! ¡Vete a la tumba triste! ¡De inmortalidad los tristes! ¡Si vendrán! ¡Oh, si vendrán! Listo bien, le pronto, Listo bien, Listo bien Listo bien, le pronto, Listo bien, Listo bien Hay de aquel que no haya oído a Jesús Ni recibido ropas santas regaladas Para bodas adornadas ¡Vete al Señor! Al encuentro del esposo Es el día más dichoso ¡Él vendrá! ¡Oh, si vendrá! ¡Él vendrá! ¡Oh, si vendrá! Votos de amor Promesas al candor Resoluciones que se pierden con el tiempo Ya me temo Ya me temo Al no poder servir La caridad se está alejando Y no hay paz Dios hace una realidad Él es razón de verdad Él es razón de verdad Tu vida guardará Y tu alma salvará Y cuando el frío del temor Inunda el corazón Dios hace una realidad Dios hace una realidad Y las promesas Y las promesas Hechas risas Se extinguieron Más por tu amor Más por tu amor En ti soy vencedor En ningún otro No hay No hay No hay No hay No hay Solo en ti Solo en ti Solo en ti Solo en ti Dios hace una realidad Dios hace Él es razón de verdad Él es razón de verdad Él es razón de verdad Tu vida guardará Y tu alma salvará Y cuando el frío del temor Inunda el corazón Dios hace una realidad Oh, Dios hace una realidad Dios hace Él es razón de verdad Él es razón Tu vida guardará Y tu alma salvará Y cuando el frío del temor Inunda el corazón Dios hace una realidad En verdad Dios hace una realidad Y cuando el frío del temor No hay No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Gozaré seguro amparo en la presencia de mi Dios En la hermosísima ribera del río de la vida En la hermosísima ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida En la hermosa ribera del río de la vida Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme salvado por tu gran sacrificio. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme perdonado y sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme perdonado y sentirme perdonado y sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme perdonado.